... Es Gabriel Morini que nos adelanta, no sé si uno, porque sobresale o más temas. Vamos con uno de actualidad que está ocurriendo en estos momentos. Está escuchando las acusaciones en su contra el ex ministro de Planificación, Julio De Vido sentado de traje en la sala AMIA, imponente es la sala AMIA para llevar adelante un juicio, que está atravesado por lo mediático y que tiene obviamente muchas repercusiones políticas. Desde ya les anticipo que lo que va a pedir la defensa a cargo de Maximiliano Rusconi, debutante desde el lunes como abogado defensor de De Vido, es la nulidad completa de este juicio. Pero más allá de eso, ya han dejado trascender que lo que se intentará probar es que el hecho en sí de la tragedia de once, lo que motivó el choque del tren contra la andén uno de la estación, no tiene nada que ver con lo que se le está reprochando en este juicio a Julio De Vido en su calidad de responsable político del Ministerio de Planificación por sobre la Secretaría de Transporte. Es sencillo, si el motorman no se duerme, o se distrae o lo que fuere, el tren no tenía por qué chocar. Estás en manos estrictamente de esta posibilidad. Chocó el tren y provocó la tragedia, el hecho de que se durmió el motorman. ¿Qué podés hacer con la responsabilidad de los demás? Podés decir, bueno, pero un choque puede estar dentro de lo previsible. El problema es que si chocás y los vagones están viejos, estuvieron viejos siempre, todos los vagones podían estar viejos, tiene que ver con estructuras, etc. No es difícil defender lo De Vido. Es muy difícil en este contexto, que determinó que el doctor Virgolini, que parece que es uno de los capos máximos que hay, renunciase a la defensa porque yo me imagino el escenario, no tengo la menor idea de lo que digo, pero lo pienso. Virgolini es el abogado, le debe cobrar buena plata a De Vido, y De Vido quiere un resultado, dame una ganada, pero una, pedíse una contraprueba, pedíse esto, pedí lo otro, a todos te dicen que no, entonces yo estoy pagando un abogado para que el abogado piensa que De Vido debe pensar esto. Y dice, yo me voy. Le dijo, acá no hay manera de jurídicamente, y yo te voy a decir algo, Rusconi no sé cómo entró en esto, se debe tener mucha fe, o debe haber buen dinero en juego, finalmente son profesionales. Porque Rusconi también piensa que ya no hay nada para hacer desde el lugar de la justicia. Esto en charla con quien te habla. Rusconi piensa que todo es una cuestión política, que él puede presentar los mejores recursos, mirá la historia del Agomarsino, mirá que le han dado vuelta al asunto, él ya no defiende al Agomarsino. Pero, mirá la historia de Lázaro Báez, que está preso porque supuestamente se podía escapar, y vino con el avión a Don Torcuato, derechito, y lo estaban esperando los jueces, los periodistas, absolutamente todo. Y sin embargo Casanel lo tiene preso porque se podría escapar. Es un disparate tan grande. Y todo es político o mediático. Rusconi piensa igual que Virgolini. A lo mejor no se escucha, si en algún caso estoy exagerando las palabras que creo que él me ha dicho, aceptaré que tiene como mandarnos un mensaje de decir, no es tan así, por ejemplo, y lo diré. Pero creo que es tan así como lo digo. Ellos, los mejores abogados que hay en el país, creen que todo lo que hagas como abogado no sirve. ¿Vos te das cuenta de dónde se llega? Es decir, ¿un abogado qué es? Un tipo cuya habilidad, por eso hay algunos que son tan admirados y tan caros, es un tipo que toma una causa, la desmenuza y te mete. Que la ley esta, que la ley tanto, que el jurista tal dijo en tal lado, que el fallo de 1935 te dice, y te arman una cosa, en la cual el tipo se luce, en lo que sabe, en lo que estudió, en cómo redacta. Todo esto está en juego. Y el juez tiene que leer eso, y por supuesto al fiscal, y ahí se viene la justicia. Hace justicia entre todos, entre el tipo que defiende, entre el tipo que ataca, y el juez. Pero ahora no tenés esto, porque el juez, y el fiscal que actúa y denuncia cualquier cosa, están en función de la política. Por eso, me parece, termina yéndose Virgolini. Y si no es por esto, es porque la sopa estaba fría. Pero el transcurso tiene que ser, che, dame una para mi lado. Es como yo si le reprochase a los abogados, todos los embargos de Mañeto. Si sé que no tienen manera de evitarlo, en cada juicio que vos haces con ese factor de poder. Te la van a dar en algún lado, están ellos. Primera instancia, segunda instancia, o en la corte. Yo comparto que es absolutamente complejo el asunto, y además complejo para explicar, porque si uno dijera, debido, tiene que estar sentado en el banquillo de los acusados, muy probablemente sí, si la causa no se hubiese desdoblado, y se hubiese dividido, por un lado lo que fue el choque, y por el otro lado el destino de los subsidios, que daba el Ministerio de Planificación, Secretaría de Transporte, ante concesionarios, que eran abiertamente, faltos e incumplidores, con respecto a sus obligaciones, y cuyos contratos, eran incumplidos de cualquier manera, y se le seguía ampliando el destino de esos subsidios. ¿Cómo se desdobló? Buscame un funcionario español, por favor, googleen todo lo que se pueda, un funcionario español, que haya ido preso, o haya estado en una situación complicada, por aquel que en los mismos días de once, pocos días después, en una curva, vino a mucha más velocidad de la que tenía que ir, y mató no sé cuántas personas en un accidente, en España. Un motorman que se vuelve loco, en velocidad, que le parece, que está jugando quizás, a ver a cuánto da la curva, como los muchachos cuando andan en auto, por primera vez. Y entonces, dando esa curva, mató a un montón de gente. Anda a buscar un funcionario, que se haga responsable del AVE, creo que era... Sí, 24 de julio del 2013, en la curva a Grandeira. Para un segundito, ¿cuándo fue once? Fue, ¿cuándo fue once? Once fue en 2012, 2012, abrigo de 2012, claro. ¿Y esto es 2000? Julio del 2013, por eso lo recordamos. ¿Y qué pasó? No pasó nada, cubría el servicio, se fue de largo, y víctimas, y no hay causas, el maquinista declaró la posición... ¿Cuántas personas murieron? ¿Sobrevivió el maquinista? Sí, sí, sobrevivió. Fue el que dijo, se me fue la mano. Ahora te digo, fue muy largo todo, pero quiero decir... Ahí está. Y paralelamente, después de once, ocurrieron decenas de accidentes en el mundo, Estados Unidos ha tenido como tres o cuatro, no hay un funcionario que tenga que ir a presentar, porque si no, nadie podría ser funcionario, porque vos te tenés que hacer responsable de muchas cosas, de muchas capas. sos responsable político, podría ser, pero responsable penal es una cosa muy difícil, esto siempre tiene, un trasfondo mediático tremendo, ahí hay una carta enviada a Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, por una persona que perdió a su hijo en once, y que hace un razonamiento completamente distinto, aún respetuoso, de los que piensan diferente. El tema es cuando las responsabilidades vos las podés ir encadenando, hasta dónde podés llegar, y es ilimitado, no tiene fin. El antecedente negativo para Debido en este caso es el juicio 11-1, no sólo por la condena a Juan Pablo Schiavi, que era secretario de Transporte al momento de los hechos, sino por Jaime, Ricardo Jaime, absolutamente impresentable por donde se lo mire, pero que para el momento de los hechos ya había dejado la función, con lo cual ahí me parece que se tejió el primer antecedente para lo que es el escalonamiento con respecto a funcionarios. Y Schiavi, que viene del PRO, en su origen, jefe de campaña, empezaba de alguna manera en la gestión, no tenía una gestión larguísima. No, hasta 2009 fue Jaime, en realidad Schiavi lo condenó mucho más. La conferencia de prensa que dio después del accidente, que la responsabilidad que puede tener en sí, que también es muy difícil, casi imposible de determinar, salvo porque mediáticamente el accidente servía a las finalidades políticas como el suicidio de Nisman convertido en crimen. Esto es lo que ha pasado en la República Argentina de estos años. Vos mediatizás cualquier tema, exigís comportamientos, como siempre, el caso máximo es el juez que sacó un edificio entero y lo llevó al juzgado a las nueve de la noche porque un testigo dijo en Comodoro Rivadavia cualquier disparate y se lo di a Clarín. Entonces era Clarín el que se lo daba. Esta es la verdadera historia de la justicia y de la política de estos años. No hay manera de darle vuelta. En consecuencia, volviendo a cómo iniciamos esto cuando lo interrumpí a Gabriel, vos podés ser el mejor abogado del mundo pero perdés con el peor político del mundo que tenga influencia en ese juzgado. Y la decisión seguramente va a estar en 2018. De aquí en más se van a llevar adelante una audiencia por semana hay dos acusados uno es debido y otro es el titular de la UNIREN que es la unidad de renegociación de contratos y los delitos son estrago culposo agravado y administración fraudulenta. Piensen ustedes el grado de impunidad al que han llegado porque es evidente que el juicio está instalado ahora con vistas a las elecciones de octubre y está muy claro que el juicio de Chicone que involucra a Vudú va ahora antes de las elecciones. varios más una de las imputaciones a Cristina uno de los llamados e intagatoria si en realidad empieza ahora la ronda y la de Cristina ya es cuando ya pero la ponen en marcha están declarando y entonces declara a favor de Cristina en contra de Cristina y le dan un uso mediático lo que ocurre es el colmo dicen que el colmo es cuando ya no existe nada alguien lo aclara hoy en una nota en el comienzo una nota en página 12 creo que es el colmo pero hemos llegado tantas veces al colmo el colmo de la impunidad el colmo de la sinvergüencería el colmo de la mentira el colmo de la despachatez todo esto se da en la mezcla rara de tangueros borrachos que tiene que ser en el maridaje del diablo con una bruja pero borrachos además esto es lo que han producido en materia mediática y política en estos años vamos a dejarlo ahí porque estoy contento con lo que dije con lo que dije